Me están saturando ahorita, obviamente muchos me atacan, no me interesa, no me interesa lo que me digan. Después de que se dio a conocer la triste noticia de la pérdida del joven actor de 22 años de edad, Octavio Ocaña, su novia Nerea Godínez se despidió de él con un muy emotivo mensaje a través de redes sociales. El niño es mío, pues prácticamente él era su papá, le decía papá Tago, y pues él ahorita no sabe nada. La prometida de Ocaña, a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió dos historias en las cuales expresaba su sentir. Tras la pérdida de su pareja en el Estado de México, acompañando un video del artista siendo entrevistado, Godínez escribió Minutos más tarde, la joven compartió otra historia en donde publicó una foto, junto al actor mejor conocido como Benito. Esta la acompañó con el siguiente texto En el mes de junio del 2021, Octavio le había pedido a su pareja, Nerea Godínez, que llevaran su relación al siguiente nivel. Él quería casarse con ella. Por supuesto Nerea aceptó. Ella fue la encargada de compartir esta feliz noticia a través de redes sociales, escribiendo Por siempre sí. Como era de esperarse en aquel momento, las felicitaciones no faltaron. Familiares, amigos y seguidores de ambos, les mandaron muchísimas felicitaciones, deseándoles lo mejor para su futuro juntos. Ahora que se confirmó la triste pérdida del actor, los mismos usuarios se han encargado de escribirle a Nerea sus condolencias. La joven fue entrevistada y a través de diferentes medios de comunicación, ella mencionó Tengo un niño. El niño es mío, pero prácticamente él era su papá. Mi hijo le decía papá Tavo, y él ahorita no sabe nada. No creo que entienda, pero le voy a decir las cosas como son. Las cosas como fueron. De igual manera, aprovechando las cámaras y micrófonos, Nerea confirmó que ha recibido muchos, muchos mensajes por parte de los seguidores de Octavio, quienes han sentido su pérdida. A Nerea le han mandado mensajes desde México, Colombia, Nicaragua y muchísimas partes del mundo. Aún así, por supuesto, hay personas que incluso la han señalado como la principal responsable. Octavia Ocaña partió de este mundo con tan solo 22 años de edad. Él comenzó su carrera en una sección llamada Chiquillos y Chiquillas del famoso programa en Familia Conchabelo. Sin embargo, él saltó a la fama con su increíble personaje de Benito. En la serie cómica de Televisa llamada Vecinos, Benito era el hijo de la pareja, conformada por Frankie y Lorena Rivers, los cuales eran interpretados por César Bono y Annabert de Spinn. Sin dudarlo, la pérdida de este actor es sumamente triste, pero nosotros lo llevaremos en nuestra memoria para siempre. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.